Somos Siluética, un centro especializado en spa médico y fisioterapia estética. Nuestros procedimientos son realizados por profesionales en el campo de la medicina estética, quienes se preocupan por el bienestar de nuestras pacientes y sobre todo, que luzcan de la mejor manera posible mediante la aplicación de distintas técnicas de moldeamiento, tonificación del cuerpo, rejuvenecimiento facial y corporal, que te explicamos a continuación. Gracias por ver el video. La electroestimulación o gimnasia pasiva se ha convertido en una de las últimas novedades para reducir algunos centímetros sin esfuerzo, tonificar músculos y reafirmar la piel. Es una técnica aplicada mediante electrodos que no genera molestias y asegura resultados efectivos, por ejemplo, glúteos, caderas, estómago, piernas y brazos. Y está indicada para reafirmar los músculos, aumentar el tono y elasticidad de la piel, aumentar la masa muscular, reducir la flacidez secundaria en procesos de adelgazamiento, como coayudante en procesos de eliminación de celulitis y como drenaje linfático facial y corporal. Vacunterapia Vacunterapia es muy útil someterse a vacunterapia si tus objetivos son mejorar la circulación, aumentar el metabolismo, combatir la celulitis, limpiar los poros y desintoxicar la piel. El efecto reafirmante de la vacunterapia puede verse en las tres primeras sesiones, pero se recomienda de 6 a 8 sesiones de 15 o 30 minutos en el área a tratar para ver mejores resultados. Esta técnica la utilizamos en nuestro spa en el protocolo específico para aumento de volumen de glúteos, que es una opción muy recomendada por los médicos, muy buscada por nuestras pacientes y que muy buenos resultados da. Ultrasonido estético Los ultrasonidos son un tipo de onda está por encima de los 20.000 Hz, es decir, es una onda que en un segundo oscila más de 20.000 veces. El nombre de ultrasonido viene porque es una vibración que no es detectada por el oído humano. La acción de los ultrasonidos puede hacer mucho para mejorar tu imagen personal. Es un tratamiento que no duele nada y que además suele tener un precio muy accesible. Así que si estás buscando algún tratamiento estético para un tema en concreto, puedes preguntar si esta técnica es apta para lo que buscas. Los ultrasonidos son buenos para ayudar a moldear y tonificar el contorno corporal. Esas áreas con adiposidades localizadas que no nos gustan ni nos agradan. Ayuda a eliminar la celulitis. Es fundamental en el postoperatorio inmediato como un método complementario a la lipoescultura y abdominoplastía. Para evitar la retención de líquidos, tonificar la piel, moldear el cuerpo recién operado y ayudar a que una herida cure mejor, evitando así la aparición de una cicatriz no agradable. Terapias faciales. En nuestro centro especializado realizamos distintas terapias de limpieza y rejuvenecimiento facial. Una de ellas es la vaporización con ozono, que ayuda a abrir el poro para que se pueda trabajar la limpieza a un nivel más profundo, ayudando a hidratar y oxigenar el rostro. La microdermoabrasión sirve para eliminar células muertas, barros, espinillas, puntos negros y nos ayuda a aclarar el rostro, estimulando la producción de elastina y colágeno. Aplicamos fotografía LED roja, que nos ayuda a la producción de elastina y colágeno. Contiene activadores de antienvejecimiento que ayudan a prevenir el aparecimiento de manchas y acné, disminuye y previene la flacidez en el rostro, asimismo vuelve la piel más luminosa y tersa. Además, contamos con la aplicación de botox antiarrugas y rellenos de ácido y laurónico en surcos profundos y para labios por nuestro cirujano plástico, quitando la coloración rojiza del rostro y cerrando los poros abiertos. Radiofrecuencia Consiste en la aplicación de radiaciones electromagnéticas que provocan el calentamiento de las diferentes capas de la piel. La tecnología que emplea este método es capaz de llegar a las capas más profundas de la dermis y tejido subcutáneo mientras se protege la epidermis durante el tratamiento. El procedimiento consiste en dar descargas electromagnéticas mediante un cabezal de tratamiento que se mueve continuamente sobre la zona que se quiere tratar. La duración depende del grado de flacidez y celulitis que se quiera combatir y de la zona. Las sesiones en áreas como los brazos suelen durar entre 25 y 30 minutos, mientras que otras más extensas como las caderas y muslos pueden llegar a la hora de duración. El número de sesiones también depende del grado de flacidez y de la zona. Normalmente se necesita entre 4 y 6 en tratamientos faciales y entre 6 y 10 en tratamientos corporales. Ultracavitación Una de las últimas novedades en medicina estética en tratamientos reductores es la ultracavitación. Esta técnica es de gran auge en la actualidad, ya que bien utilizada disminuye cierto grado de adiposidad corporal también y es de eliminarla en ciertas zonas. Es una alternativa de vanguardia a las intervenciones quirúrgicas, un método no invasivo e indoloro que permite eliminar los depósitos de grasa sin recubrir al bisturí. La cantidad de grasa perdida depende de cada caso en particular y de acuerdo al protocolo de tratamiento recomendado por el médico especialista. Muchos aseguran que pueden obtenerse una reducción de hasta dos tallas. En general, se recomienda entre 6 y 12 como suficientes para el tratamiento completo. Las zonas más frecuentes de aplicación son abdomen, muslos, pantalón de montar y flancos. Lipolisis LED Esta es una nueva tecnología de láser frío con luz roja visible. El equipo de LipoLED efectúa su actividad de una manera no invasiva, es decir, que no se invade ni se cortan tejidos. Este procedimiento es utilizado para eliminar grasa y moldear el cuerpo, fundamentado en la aplicación de energía láser de manera segura y sin dolor, a una longitud de onda y potencias muy precisas. La liposucción con láser no invasiva ha revolucionado el mundo de la cirugía estética por su eficacia. Este método ofrece una reducción parcial de grasa localizada y permite esculpir el cuerpo sin ningún dolor ni efecto secundario. Hay que esperar varias sesiones a corto tiempo para ver los resultados. Este es el momento de tener el cuerpo que siempre has querido y verte joven como has soñado. Llámanos y haz tu cita a los teléfonos 2517 4710 y 2601 2019. Whatsapp 6004-0389 Visítanos en Multiespecialidades Escalón sobre calle Cuscatlán, número 4415 entre 85 y 87 Avenida Sur, Colonia Escalón. Búscanos en Facebook como Siluética El Salvador y danos like. Síguenos en Instagram como Siluética-SV Siluética, Spa y Fisioterapia Estética.